¿Qué es la empresa de empresas sociales? Nos paramos, se paran ustedes alrededor de esto que ya viene pasando en distintos lugares del mundo. Como decía Víctor, me gusta verlo como una ola que viene por encima de otra ola que hace rato, que es la del emprendedorismo en Córdoba, ahí en el mundo. Y esta ola de los emprendimientos sociales, de las empresas sociales, de los emprendedores, que no solamente miran al lucro propio, tiene características particulares. Quizás lo vemos como algo nuevo, cuando nos dicen ¿qué es una empresa social? La gente nos empieza a preguntar. Ahora, si miramos el interés de la humanidad, el mundo y la definición de la empresa no siempre fue la que hoy es, o la que estamos acostumbrados, digamos. O sea, las empresas están así hoy en día. El mundo empresarial está así, igual que una empresa chiquita, que está bien, que puede crecer. El mundo empresarial, las organizaciones, eran distintas. Durante los últimos 200, 300 años fueron de una forma. Y claramente están cambiando y rápidamente. Para ubicar un poco el concepto este de las empresas sociales, dentro de un rato van a ver ejemplos muy interesantes de algunas de ellas. Me interesa el concepto este de la convergencia dinámica, que Sebastián Gatica lo describe muy bien, en el sentido de que convergen dos fuerzas o dos corrientes de organizaciones, las que tienen interés privado o el lucro propio, arrancando acá en la fábrica o en el comercio, por ejemplo, como un icono. Y del otro lado, una organización estatal o pública, tradicional, una ONG de hace 50 años, piensen. Son dos corrientes que a 50 años estaban claramente identificadas, digamos, cuando hacían empresas, sabemos claramente qué era una empresa, y cuando decimos una ONG o un Estado, tenemos bien en claro qué era y cómo funcionaba y eran muy distintas. Con el tiempo vamos a ver que han ido convergiéndose, han ido mezclando de alguna forma. Del lado de las empresas, tenemos la empresa tradicional que percibe solamente el lucro. Si nos vamos acercando, hay empresas que empezaron con programas iniciales de RCE, hace ya varios años, o algunas empresas que recién hoy están incorporando, a lo mejor la RCE tangencialmente a su empresa. Hay otras empresas que ya han integrado al modelo de negocio, el tema de la responsabilidad social y ambiental. O sea, están hechas y se conciben estatutariamente, se comprometen, cuando contratan a sus gerentes, ya lo van a ver en detalle más tarde, tienen un compromiso claro, transparente, definido. Tienen objetivos muy viciosos en términos de creación de valor, es decir, no solamente beneficiar a la empresa, a sus empleados y solucionistas, sino empiezan a tener como otros públicos a los cuales se deben. La comunidad en la que trabajan, otras comunidades con las que se sienten comprometidos. Esto antes, ahora, no sé, 20, 30 años, uno no pensaba que una empresa podía llegar a dedicarse a esto. Por lo menos, no era lo común. En el otro extremo, tenemos instituciones estatales, tradicionales, ONGs, con una lógica filantrópica o de servicio social de algún tipo o ambiental, en la que tienen una fuerte dependencia a quienes les proveen sus recursos, tienen un modelo de gestión, de financiamiento, de comunicación, además, muy distinto al de la empresa. O sea, uno, cuando ingresa a una de estas organizaciones, es otro mundo, otra lógica, que cuando está en una empresa privada tradicional, se nota claramente. Ahora, hay algunas ONGs y algunas organizaciones que tienen un sentido, que buscan el fin común, que buscan la creación de un valor compartido, que ya fueron tomando algunas herramientas de gestión, algunas formas de ver cómo es la realidad y cómo se la puede transformar, que se parecen mucho a una empresa, no son una empresa. Pensemos en Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, uno de los casos que para mí se encuadran dentro de esto, o sea, tienen objetivos que están muy lejos del lucro, ahora utilizan algunas estrategias, y lo pueden ver en estos días, en el conflicto palestino-israelí, por ejemplo, cómo toman notoriedad y cómo aprovechan un poco esta ola para avanzar hacia sus objetivos, que a lo mejor no están, uno de sus objetivos, a lo mejor puede ser este puntual, pero ellos tienen otro objetivo también, y esto de tomar visibilidad, y tienen acciones que son muy similares a las de una empresa. La forma de financiarse que tienen eso no es depender de un Estado o de una empresa que lo financie, sino que captan clientes, donantes, que son personas que se involucran, que de alguna manera uno es el que paga y otro es el que recibe en otra parte del mundo el beneficio que esta organización produce. Ahora, en la lógica, funcionan tomando mucho de lo que es la empresa o las organizaciones tradicionales que venían de la otra vertiente. En el medio, se encuentran, se mezclan, se asocian, hay empresas que tienen fundaciones, que después crean una empresa social desde la empresa o desde la fundación, y acá es donde empezamos, quizá hay un remolino, digamos, y hay ONG que hacen cosas de empresas, y hay empresas que hacen cosas de ONG, así que, con el tiempo, esto yo me imagino que irá decantando, y seguirán dando los perfiles con más claridad, pero en el medio de esto están las empresas sociales y lo que yo llamo los emprendedores sociales, quizá con un concepto más amplio. Emprender es querer cambiar la realidad con las herramientas que tengo, con el equipo que puedo conseguir, con los recursos, y puedo tomar el modelo empresarial o de gestión empresarial o de empresa social, o puedo a lo mejor abrir una asociación civil, tranquilamente, y puedo ser un emprendedor, me comprometo a gestionar de determinada manera tal problema, por tal causa, en distintos vehículos, o a través de distintos modelos organizacionales. En eso yo creo que hay que ser bastante amplio y reconocer a la empresa privada o al modelo de gestión de la empresa sus virtudes, y en los casos en que sea preferible otro modelo, tomar otro modelo. En eso para mí es el objetivo final. Cualquiera de los modelos tiene que ser bien claro y transparente cuál es la causa, que las organizaciones no sean lo más importante, sino el fin que persiguen. Cuando eso esté claro, adelante. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir y te disfruten los casos que vienen en el coordinador. Gracias.